Durante el último lustro, el talón de Aquiles de la novena de los Elefantes ha sido el picheo. En tal sentido, la Comisión Provincial de Béisbol en Sin Fogos, con vista a la próxima serie nacional, implementa un concentrado con tiradores menores de 25 años del equipo de los Elefantes y otros de las ligas efectuadas en el territorio. De la calidad de los tiradores seleccionados para el concentrado, el trabajo que realizan y sus expectativas, el entrenador Julio Romero y su pupilo dan sus consideraciones. Se hizo una buena selección de talentos, de muchachos jóvenes que han salido los juveniles, algunos inclusive tienen edad juvenil. Pero esos muchachos tienen condiciones, pero están verdes. Lo que necesitamos es irlo cujeando, irlo preparando, irlo preparando y tenemos dos o tres meses para eso. Yo creo que al final el resultado tiene que salir, porque los muchachos tienen calidad. Y además te voy a decir algo que no vi el año pasado. Los muchachos vienen con tremendo entusiasmo y ganas de aprender y tienen ganas de triunfar. Tienen hambre, como decimos nosotros, hambre de aprender. Y todo lo que tú le dices ellos están tratando de hacerlo. No quiere decir que cuando tú le dices una cosa ellos la van a hacer inmediatamente. Pero sí el intento de hacerlo es lo que lo va a hacer triunfar en un futuro. Estamos haciendo una preparación, como mejorar el movimiento y las salidas del brazo, que tenemos mucha dificultad. ¿En la mecánica? En la mecánica del picheo. ¿Y ellos se entienden lo que te están explicando? Sí, se entiende, se entiende mucho. Chapa es el equipo y yo pego Matilda y ayudar al picheo, que estamos muy mal, pero este año tenemos que... Empieza suave, cuando vas a tirar duro es lo mismo, no tiene que cambiar el ritmo. Quizás en la Serie 63 esos nobles tiradores no puedan aportar todo lo que el equipo necesita. Pero el solo hecho de realizar en tiempos tan difíciles un concentrado de picheo evidencia la voluntad de los directivos del béisbol en la provincia y las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio en aras de que los elefantes tengan un mejor desempeño en la Serie 63. Desde Sin Fuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.